Oye, en la pancata, en tu parte, en tu bello En esto eres sabroso, oye, en tu parte, pa' que se te goce Preguntarte, no pa' que rete goce Vuelo al huevo, vencer pa' la pierna mía A mí, ya ando que perturbao, en la papa A ver si no fui a su misterio Quiero que me quede trasero, que te acabe un poquito En un día pa' ver, que tu papá, pa' que no tendrán Después de mi tiempo, ojalá, hoy sí que sí que va pa' ser mañable Vuelo a tu puta, pa' que no le pide mi sucio En la cintura traigo mi tuto, ma' que otro quiero A la gente por el pelo, que tal te pido que no me ha dado feo Me feo y el mace, tu tiñera que tu cuerpo aplaste Porque esta huambú hace el tango de sangre, no te puede guiar Tú sabes que el amor te brilla, soy el pro peruana Ma' otro que no te pide, ni tu parte Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, oye, en tu parte, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, oye Pa' volverte de mi tía, si la ma' puto es una palina Mira lo que di'am, pa' mozcan en la orilla Pa' confiando los ro porteras, de nuestra luna No olvido, viste me cojo y el pido, pa' uno que no quiera Hace tu parida Esto no es un juego, es un ego entre dinner nuevo Tome el consejo que tengo pa' que llegar viejo Si te vas a un irón, ¿verdad? Y te sale premiado, pues abuelo, en la puta, eso sí es pa'o. Un tipo ahora, ahora, se lo corta, no pa' pues, trabajo puesta, nadie piensa cuando va a la directa. Fue para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. ¡Oye! Fue para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce.